La visión de Carlos Clerici, la otra agenda. Deben disculpar que cada tanto vuelvo a hablar sobre algunos temas que me vienen en forma recurrente a mi cabeza, pero es que siguen sin ser resueltos y uno aspira a que cuestiones básicas que han sido solucionadas en buena parte del mundo exitosamente, queden resueltas en el tiempo que uno tiene de vida. Esto le pasa a mucha gente que nació sin cloacas y agua potable en centros suburbanos y que le llega el ocaso de su vida y sigue sin tener estos servicios. Yo que nací en la ciudad de Buenos Aires, con cloacas y agua potable, afortunadamente, tengo la obsesión por el soterramiento de la línea Sarmiento de Trenes. Y cada tanto me vuelve a la cabeza porque sí o por algún hecho generalmente trágico que sucede. Esta vez fue por un accidente de un motociclista en Aedo, que me recordó estos días un comunicado de la asociación Luchemos por la Vida, que leía y que, bueno, imprudentemente cruzó las vías, pero pasaba el tren a nivel. Y como siempre lo cuento, yo nací en Flores, con un barrio partido por las vías del tren, que me hizo perder horas de vida inútiles. Cuando iba a visitar a mis tíos y primos en la paternal, o cuando iba a catequesis a Villa Urquiza, porque ahí estaba mi padrino cura, y como era chico, le preguntaba a mi mamá o mi papá por qué había que esperar tanto tiempo, atascados en el tránsito, cuando tenía un hambre o un sueño urgente. Y pasaron más de 50 años de aquellas anécdotas, de algunas casi 60, y todo sigue igual. Entonces me puse como meta no morirme sin haber visto el soterramiento del Sarmiento. Ya lo dije más o menos hace un año, dos, cinco, diez, cada vez que toco el tema en un medio de comunicación. Y si bien espero tener unos cuantos años más por delante, las esperanzas se me van agotando en este tema. Creí a fines de 2008 que había llegado el momento cuando se anunció una inversión de más de 4.000 millones de pesos de ese momento para el primer tramo de obras, Caballito-Ciudadela, luego extendido hasta Aedo. Diez años antes, recuerdo que se había propuesto un túnel bajo la avenida Boyacá, en Flores, que fue rechazado por los vecinos. Años después se hizo el puente pegado a la cancha de ferrocarril oeste, después el injerto de un puente móvil sobre la calle Argerich. Pero la obra grande fue anunciada en ese 2008 con bombos y platillos. Empezó a trabajar la tunelera alemana en el oeste bonaerense por julio de 2012. Se retrasó hasta septiembre, ya en octubre anunciaban que se suspendía el trabajo. A todo esto, en la ciudad, la administración macrista hizo un montón de túneles para los autos o puentes para los trenes que se fueron inaugurando. Pero claro, cuando cambió el gobierno en 2015 y se retomaron al año siguiente las obras de soterramiento, eran inútiles esas obras sobre esta línea de desarmiento porque ya estaba el proyecto grande para qué hacer túneles o puentes y ya estaba el proyecto de soterramiento, de funciones. Bueno, al tiempo empezaron las denuncias cruzadas de adjudicación irregular a ciertas empresas, el escándalo de la brasileña Odebrecht a nivel mundial, que también tocó este tema en la Argentina. A pesar de todo, la tuneladora llegó a Ciudadela, viniendo desde el oeste, allá por 2018. Siguieron las obras un poco más, pero la crisis de 2019 paralizó todo. Conclusión, en la ciudad de Buenos Aires todo está como siempre, como antes de pensar en la obra. No se hicieron los túneles porque venía el soterramiento y el soterramiento no se terminó. Con esta gestión, el fallecido ministro Mario Meoni dijo que con la crisis que había resultaba imposible una obra de estas características, que hacían falta 1.500 millones de dólares para soterrar los 15 kilómetros que restan. Así que, como se dice habitualmente, otra vez sopa. Habrá pocas esperanzas, digo yo, que este gobierno nacional haga una obra en favor de los malditos porteños que no lo votan. Así que, el sueño no concretado, después de todos estos años de vida, será tal vez que en 2023 retornen los que no tuvieron tiempo para terminar la obra y, bueno, quizás se concluya. No lo sé. La esperanza es lo último que se pierde. Lo que sí se perdió es un montón de meses y años de vida esperando que pase el tren.